Esto es una muestra de que ya estamos aquí fue por no alinearte Pijit BPM, es el inicio vamos a cortar las cabezas de golfos, pelones atentamente el fallo Zeta de la vieja escuela, advertía la narcomanta desplegada en la colonia Ejidal, en Playa del Carmen. Según detalló Noticaribe, el presunto mensaje de, los Zetas, confirmaría que la matanza en el Blue Peret fue un enfrentamiento por la disputa de la plaza entre grupos del narco y no un pleito entre dos particulares como ayer aventuraron las autoridades. Ayer, en el ataque al Blue Peret murieron cinco personas, cuatro formaban parte del equipo de seguridad del BPM Festival, el certamen de música que hoy cerraba su décima edición en el club Blue Peret de Playa del Carmen, en el Caribe Mexicano. Dos canadienses guión uno de ellos supervisor de seguridad un italiano y un colombiano murieron al repeler el ataque a mano armada del agresor, en tanto que una mujer habría fallecido por caída o estampida durante el desalojo del local. De los 15 heridos, ocho fueron dados ya de alta del hospital, en tanto que los otros siete continúan siendo atendidos por médicos. De acuerdo con las primeras pesquisas, un atacante disparó mientras que otras dos personas habrían también participado en el suceso, aunque sin abrir fuego. Tres personas fueron detenidas cerca del lugar de los hechos poco después del suceso, que tuvo lugar cerca de las tres hora local, ocho, sin que de momento se haya podido esclarecer su posible participación en los hechos. Cristina Torres, alcaldesa de Solidaridad Municipio del que es cabecera Playa del Carmen lamentó el ataque en un breve escrito, sumándose a la pena que embarga a las familias y amigos de las personas fallecidas. La autoridad municipal está dando toda la atención y el respaldo a los heridos y sus familiares, manteniéndose al tanto con los médicos responsables de su situación, indicó. Además, trabaja de la mano con los consulados en el caso de los extranjeros y para la localización de los familiares en el caso de los connacionales. Cualquier ataque es terrible, más aún si resulta en la pérdida de vidas. Este es un suceso muy doloroso para los involucrados y para nuestra ciudad, señaló Torres, quien indicó que el gobierno municipal colabora con autoridades estatales para encontrar a los agresores que detonaron armas de fuego. El resto del municipio se encuentra en orden y el personal está disponible para brindar la información necesaria a los turistas y los solidarines, agregó. El ataque ocurrió en la discoteca Blue Peret, situada en la 5ª avenida, esquina con la calle 12 a pocos metros de la playa y cerca de los hoteles y restaurantes de ese destino turístico internacional. Para ver más solo visita la página que te dejaré en la descripción. Gracias.